Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Amado hermano, buenas noches, es un nombre completo hermanito Cuéntenos que es lo que ha hecho el Señor en esta noche Lo que ha hecho el Señor es poder cambiar completamente de vida Me demostró completamente lo que es el amor de Él Y no quiero dejar de sentir ese amor de Él Yo quiero seguir sintiéndole ese amor Para que pueda transmitir ese amor de Él a la gente Igual ya que ese amor es de Él Y que Él es el que transmite amor hacia la gente Por cada persona Él utiliza, Él transmite ese amor, esa paciencia, esa amabilidad Y eso es lo que he podido sentir durante estos días Y no quiero dejar de sentir esto Quiero seguir perseverando y estar siempre firme Poder batallar Y poder seguir leyendo también las Escrituras Ya que eso es la espada Para seguir batallando y luchando Para poder vencer el pecado Ya que vencer el pecado es vencer al maligno Y juntos lo vamos a vencer Amén Es un médico que quiere escuchar a usted Cuéntale lo que tienes Cuéntale lo que tienes El Espíritu de Dios te ha de ayudar Para recordar todo aquello que está oculto en lo profundo de tu corazón Y que hoy tienes que sacar a luz Para darle muerte en la cruz por medio de la oración Orando así como estás hablando con Él Así tienes que orar con tus propias palabras Y Él te ama escuchar Él te está escuchando La 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 Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Gracias por ver el video